Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Just City Life. Vamos a tratar de conseguir un trabajo. Vamos a hacer cosas, ejercicio, todo. Tú puedes, tú puedes, dale. Y se me cansa, se me cansa, se me cansa. Haremos cosas ahora. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. No, no puedo. Ahora, otro ejercicio más. Tú puedes, tú puedes. Músculos, muchos músculos. No, no puede. No, no puede. Yo no soy más fuerte. Ahora, esto. Jaja, perdedor, soy el más rápido. Yo hice mil de estas. Me falta uno. Sí. No, 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 me falta. A ver cuántos músculos tengo. 21. Necesito más. Ahora, otra vez. Músculos. Esto es la mejor manera que tengo que grabar mucho músculo. Perdón, sí, hay mucho ruido porque estoy grabando afuera. Lo siento si hace mucho ruido porque estoy grabando afuera. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Intentemos otra vez Salimos y entramos Bueno, esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Adiós